¡Ey! ¡Séntame! 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 Muy contentos esta noche Este tiempito se lindamos para que lo vayan para toda la raza bonita esta noche ¡Será bonito, primo! ¡Y sí! En el cielo, en el cielo, en la sed, la belleza y en el cielo Vuelvo en el campo, en el sol, y a los besos de la fuente El terror en el cielo, ese maldito al alcalde Vuelve a Jesús, Karen entera, muerto lo habría de sacar Vuelvo en el cielo, en el cielo, en el cielo, y a los besos de la fuente En el cielo, 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 y a los besos de la fuente El terror en el cielo, 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 y a los besos de la fuente El terror en el cielo, en el cielo, en la luz Para no ser un poquito, el santo en el talasso ya. Si te cae en el medio de la noche, yo la la que entra en el cielo de nosotros. No me llamo el ruido, no me llamo el ruido Cuando llamo el ruido, no me llamo el ruido Cuando llamo el ruido, no me llamo el ruido